Hola gente, espero, antes que nada les voy a traer este nuevo manga, espero les guste, espero tenga suficiente apoyo para seguir, pero es muy bueno, es parecido al de Yae, pero este es un poco más largo, así que espero les guste, les agrade y pues dejen su like, suscríbanse porfa, suscríbanse y dejen su like y pues pásenme a ver a Twitch a las 9pm hora argentina, que voy a estar haciendo streaming, ahí no puedo vocalizar, y pues eso, dejen su like, suscríbanse para más episodios, y alcen las manos, no sean cerdos, gracias. Este manga comienza con Zulji, a la cual nos la caracterizan porque es una cínica, hablándolo de nuestro protagonista diciendo, deja de mirarme así, es raro, y se nos presenta ahora nuestro protagonista que se llama Changuo, bueno para dibujar, él se queda en dudas, como que, ¿qué? ¿por qué le dice eso de la nada? Y bueno, ella le dice, no me hagas repetirlo, he dicho que dejes de mirar, y nuestro prota le dice, ¿te he oído? Es que quería, querías que te hiciera un dibujo, como se supone que lo hagas sin mirar, pues obvias razones, no te puedes hacer un dibujo si no lo miras, y pues esta chica le dice que, me hicieras un dibujo de frente, también dije, y bueno, nuestro prota dice, es así como, se piden favores a los demás, y también, siempre he pensado que estarías muy guapa, con un perfil lateral, eso le dice nuestro prota a Zul, y pues ella se pone roja, al menos en las orejas, y pues se queda como que, what the fuck, ¿por qué me dice esto? Y bueno, nuestro prota le dice que necesita que le mire, para, pues, básicamente, hacerle los ojos y pintarle mejor, y pues ella está tan roja, que no le responde nada a nuestro prota, pero nuestro prota, como no entiende nada de los sentimientos de la gente, pues dice, oye, tengo que dibujar los ojos, vamos, mira hacia aquí, y si está enojado, pues, y en su mente dice que nunca lo conseguirá a ese ritmo. Y bueno, ella le dice que solo tienes que usar tu imaginación, y que necesito usar el baño, y se va, y nuestro prota le dice que le dé una foto o algo entonces, y esta se va todo en putada, y le cierra la puerta en la cara, y bueno, nuestro prota dice, ¿por qué tiene que hacerlo tan difícil? Y ahí es cuando se nos presenta otra chica que lo llama, y le dice, hey Changwo, ¿has vuelto a dibujar? Y pues, básicamente, nuestro prota le dice, sí, está dibujando azul hip, y ella le dice que si puede echar un vistazo, y nuestro prota dice que sí, y bueno, ella le dice que por qué la dibujas de todos modos, y ahí es cuando nuestro prota básicamente le dice que ella quería un dibujo para su Instagram, y que le compraría un sándwich por eso, y pues ella dice Instagram, y pues se queda pensando viendo, y dice que es bonito, pero no se parece en nada, y bueno, y nuestro prota dice que no sé, que cree que es muy bonito, y ella le dice que lo crees, y dice que sí, le dibuja a ella, que le invitará algo mejor, y nuestro prota obviamente, guiado por la mente de un gordo, y gordo como igual que yo, dice, McDonald's, pizza, algo mejor, y bueno, ahí es cuando entra, surge, y le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Bájate de mi asiento ahora mismo, y le regreso a ver con unos ojos de, hija de tu perra madre, sácate de aquí, sucia. Ahí es cuando aparecen dos, dos personas extra, que se llama Hyun-Kung y Hong-Kin, o están mamadísimos, se les ve de lejos, y pues bueno, ella le dice que está loca, y que cómo se atreve, pues y ella solo le regresa a ver, y le dice que no está hablando con ustedes perdedores, y pues ellos se van de ahí básicamente, y pues bueno, ella le dice que no es necesario hacer un escándalo, chicos, básicamente, y básicamente le dice a Surge que no pensaba que hacía Instagram, y es decir, si quisieras coquetear, podrías haberlo hecho, y ahí es cuando nuestro prota le interrumpió y le dice que no es así, y pues nuestro prota, pues le interrumpió con eso, y ella se queda como que what the food, ¿por qué me interrumpes, no? Y bueno, nuestro prota le dice que quería dibujarla de todos modos, y me va a traer un sándwich, y le dice, nuestro prota Surge, le grita, no te quedes de ahí, ven aquí, tengo que seguir dibujando, o sea, como todo un capo le dice que venga acá, y que es suya, y que le va a dibujar, así que siéntate. Y ahí es cuando ella se pone en su mente de, ¿de verdad tienes que mirarme a los ojos? ¿Algo va mal? ¿No es así? Y bueno, pues la peli negra se va toda en putada y le dice, vámonos, y bueno, básicamente ella le, ahí se nos presenta el nombre de ella, que se llama Hung, ah, le llamamos Hung, ¿ok? Sung, Hung, o sea, todos los nombres son medio parecidos, pero bueno, ahí es cuando a los amigos de ella le dice, será mejor que cuides tu boca la próxima vez, te lo advierto, es cuando nuestro prota en su mente se queda pensando si realmente ellos son estudiantes, y pues Sung le dice, hey Changwoo, opa, nuestro prota, y le pregunta si que después de las clases está libre, y nuestro prota le dice que no, que está jugando, y pues ella se emputa, y le dice que sí, lo que sea, que te den. Y aquí termina este capítulo. Siguiendo con este capítulo, vemos otro día, donde vemos a Sung diciendo que hace mucho calor aquí, y que no se le acerque demasiado a nuestro prota, pero nuestro prota dice que básicamente se sienta a su lado. Y bueno, ahí es cuando ella dice que tal vez debería usar falda en su lugar, y le regresa a ver a nuestro prota con esos ojos picarones, y le dice, oye a nuestro prota, y le dice, ¿prefieres a las chicas con pantalones o con falda? Y nuestro prota dice que nunca lo ha pensado realmente, y es cuando ella dice como que, pa, no entiendes la indirecta, como yo tampoco lo entendería si me la preguntas así, y bueno, ella dice, olvídalo. Pero bueno, nuestro prota sigue diciendo, no sé los demás, pero creo que te verás bien con una falda, eso le dice nuestro prota a ella, y nuestro prota evidentemente se queda pensando que por qué se da la vuelta de la nada allí, y le dice, ignorándome otra vez, tú eres la que va preguntando, y siempre haces eso, y ella se pone súper roja, todo bonita de, pues, tan god. Ahí es cuando llega de nuevo otra chica, y le dice que, puedo hablar contigo un minuto, y ella se llama Daseul, es la presidenta de la clase, y su característica es que suda mucho. Y bueno, nuestro prota le dice que está hablando ahorita con Zul, y que no le moleste. Y bueno, Zul básicamente le dice que estamos ocupados, así que piérdete, y que tu sudor apesta, le tira. O sea, toda una, o sea, una borde, como dirían los panas españoles, o sea, que le importa un culo lo que piensan. Y bueno, ahí es cuando ella, la presidenta de la clase, le dice, vamos, no seas así. Y pues bueno, se sienta al lado, y le dice que no tardará mucho, ¿de acuerdo? Y pues nuestro prota se pone como que súper rojita, y le dice que ok, y seguro. Y pues ella regresa a ver nuestra Zul, regresa a ver ojeada, todo frustrada de nuevo. Se levanta, y nuestro prota le pregunta que a dónde va, y ella se va de nuevo en putada, y cerra la puerta de nuevo. Bueno, nuestro prota dice que qué pasa con ella, y que no lo entiende realmente. Y bueno, siguiendo con ella, va a hablar con la presidenta de la clase, y le dice que así, ¿de qué quieres hablar? Y bueno, ella le dice que bien, puedes quedarte después de clases, le pregunta. Y pues más tarde, vemos como nuestro prota está ahí al lado de Zul, y bueno, nuestro prota le dice, eres tú. Y Zul le regresa a ver con una mirada de hijo de verra, te voy a partir las piernas si me hablas. Y bueno, nuestro prota dice que no importa. Y bueno, se queda pensando en su mente que qué le pasa hoy. Y es cuando llega la presidenta de la clase y le dice, lo siento, tuve que hablar con los profesores sobre algo. Y pues nuestro prota le dice que está bien, y que se ha soltado el pelo. Y bueno, ella le dice que sí le gusta, y nuestro prota le dice que sí, más o menos. Y pues se sigue quedando pensando sobre lo que pasó con Zul. Y pues, bueno, aquí es cuando termina este capítulo. Siguiendo con el capítulo, vemos de nuevo que sigue en la escuela, pero ahora vemos a nuestro prota dibujando así como todo un capo. Y pues ahora sabemos el motivo por qué le llamó la presidenta de su clase, pues le pregunta que cómo va todo, y nuestro prota dice que bien, por cierto, podrías haberme dicho antes que necesitabas ayuda con la decoración. Y bueno, ella es cuando le pregunta, sí, ¿por qué esperabas otra cosa? Y nuestro prota se queda viendo al cielo y dice que no, que no es nada. Y así es cuando comienza este capítulo. Y vemos de nuevo a nuestra Zul en la estación de los buses, esperando su bus para regresarse a clases. Y pues ahí es cuando ella recuerda o con la ojeada que le miró a nuestro prota de cómo se comportó con la presidenta de la clase. Y pues ella dice que nunca ha sido nuestro prota así delante de ella. Y pues ahí es cuando llega el autobús y ella se levanta, pero se percata de que le falta algo. Y dice que debió olvidarse su cartera en su clase. Y ahí es cuando se regresa. Evidentemente, ella está regresando. Y vemos nuevamente a la presidenta de la clase bostezando, pensando, básicamente. Y ahí es cuando le dice que bien echó a nuestro prota y que solo ahora hay que ponerlos. Y nuestro prota dice que sí, realmente no tomó tanto tiempo. Y ahí es cuando nuestro prota dice que va a empezar a limpiar y que puedes ponerlos en el tablero. Básicamente ahí es cuando comienza esta presidenta de la clase a hacerles varias preguntas. Y dice, le pregunta lo que básicamente le da curiosidad, como crees que yo también huelo a sudor. Y nuestro prota dice que no realmente, pensé que olías bien. Y ahí es cuando ella le dice que, bueno, en ese caso, ¿qué harías si tu novia sudara mucho? Y bueno, ahí es cuando nuestro prota le dice una respuesta muy obvia que dice, creo que llevará un montón de toallas para ella. Y ella se ríe porque dice que realmente es muy gracioso. Y bueno, ahí es cuando la presidenta de la clase dice, ¿por qué Zulji siempre es tan mala contigo? Incluso dijo que apestaba. Le pregunta nuestro prota a ella. Y ahí es cuando él se queda pensando sobre eso y le dice que se cree mejor que todos. Y ahí es cuando ella le dice que, así que, ¿qué piensas de ella? No es simplemente terrible. Y bueno, nuestro prota dice que creo que solo está siendo honesta y que le gusta. Y ahí es cuando vemos a Zul de fondo. O sea, está de meticho, o sea, escuchando la conversación que no es. Y pues ahí es cuando se queda God. Y ahí es cuando nuestro prota, como todo un capo, dice, parece que hemos terminado aquí, nos vemos. Y si tienes problemas con Zul, habla tú misma con ella. Y ahí es cuando la presidenta de la clase le dice que espere. Y nuestro prota se va emputado y le cerra la puerta. Y ahí es cuando ella se queda pensando de que tal vez fue demasiado lejos. Y el siguiente día, pues, nuestro prota ya está en la clase sentado y vemos cómo llega Zul con falda. O sea, alcen las manos, sucios, cerdos, miserables. Y pues bueno, ahí es cuando todos se quedan en rojos porque nuestro prota no esperaba eso de Zul. Pero ahí va, pues. Y nuestro prota le dice que mucho mejor de lo que esperaba. Te ves muy bien. Y es cuando Zul se pone súper roja y le dice pervertido. Y nuestro prota dice que no es así. Y es cuando Zul le dice que le vio mirando fijamente como si fueras un asqueroso. Y aquí es cuando culmina este episodio. Soy yo.